Es un partido donde tuvimos muchas más ocasiones de gol, tuvimos que habernos llevado los tres puntos, físicamente fueron 10-15 minutos de ellos y después ya los ayudó un poquito el gol a sacar un poquito más de energía, pero es un partido claro para que se queden los tres puntos en Candragó. La técnica individual que tiene el tecnofútbol y la táctica colectiva fuimos superiores. Los árbitros intentamos no hablar nunca, ninguna de las categorías de tecnofútbol, pero son seres humanos, se pueden equivocar, hoy te ayuda, mañana te va para atrás. Los árbitros es una tarea muy difícil. Yo creo que vamos de menos a más y intentaremos estar lo más arriba posible y tenemos que seguir trabajando.